Estamos en uno de los centros municipales de salud de Vicente López, el Bermúdez. Este centro de salud, al igual que el resto de nuestro centro de salud, son parte del plan de obra permanente que tenemos de mejoras, de sumar equipamiento y de mejorar las condiciones, no solo en las que atendemos a los vecinos, sino también nuestros profesionales, los médicos y los auxiliares que puedan trabajar en las mejores condiciones. Y el municipio va a seguir invirtiendo recursos propios en salud pública y más en este contexto tan difícil para nuestros vecinos, tan complicado para aquellos que tienen que hacer tanto esfuerzo en pagar una prepaga. Nuestro sistema de salud pública va a estar a disposición exclusivamente de los vecinos de Vicente López. Y creemos que es importante, es una de las prioridades de mi gobierno, salud, educación pública de calidad para todos nuestros vecinos.